tutorial intermedio de que te vaya bien recordemos que esta canción está grabada en un acordeón mi la re bemol en la hilera del medio en la bemol en esta canción lo estamos haciendo en la hilera de adentro en el acordeón sin coleta para que quede en la tonalidad original en la bemol entonces vamos a empezar con la siguiente figura que sería entonces cerrando con este bajo acá abrimos y cerramos nuevamente cerrando abriendo cerramos cerrando abrimos cerramos seguimos la que hicimos anteriormente cerrando abrimos y cerramos esa figura que haría continuamos con esta otra figura que sería entonces con el bajo cerrando entonces con el bajo cerrando tres veces cerrando cerrando y en seguida abrimos cerramos y abrimos esa figura que haría continuamos con la siguiente figura que sería continuamos con la siguiente figura que sería abrimos entonces cerrando, cerrando acá, seguimos abriendo, cerrando, con la figura que haría, continuamos con la siguiente figura, entonces abriendo, dos veces al bajo ahí, seguida entramos acá, cerrando, entonces abriendo, cerrando, abrimos, cerramos, abriendo, cerramos, quedaría, esas figuras, volvemos y las repetimos, entonces, quedarían de la siguiente manera, continuamos con la siguiente figura, cerrando, abrimos, abriendo, cerrando, y abrimos, quedaría, continuamos con la siguiente vidura que sería, entonces abriendo, cerrando, abriendo, cerramos, nuevamente abriendo, cerramos, cerrando, cerramos, quedaría, y esas dos figuras vuelven y se repiten, entonces quedaría, cerrando, seguimos con esta otra figura, entonces cerrando, abriendo, cerramos, le echamos la nota ahí, cerrando, y abrimos, quedaría, seguimos con esta otra figura, entonces cerrando abrimos cerramos abrimos cerramos abrimos cerramos y cerrando que haría continuamos con la siguiente figura que sería hasta ahí entonces cerrando abrimos cerrando abrimos cerramos cerrando abrimos esa figura que haría hasta ahí continuamos con la siguiente figura que sería entonces cerrando 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 entonces que haría continuamos ya con la última figura para finalizar que sería entonces abriendo cerrando nuevamente abriendo cerramos ahí cerrando abrimos cerrando esa figura que haría y y y y y y